el juego de ayer es que vego faz arranca como titular y la primera posición será para las aztecas del estado de méxico con briana jackson jaqueline luna castro que buscaba y consigue rápidamente los tres puntos pintando el arco iris debía que ahí teníamos en el canal de youtube yo comentaba sobre que mesa había tenido un gran partido y finalmente es mesa el tiro por parte de morán pintando el arco iris joana morán camiseta número 7 responden las musas de jalisco oscar villatoro por fin encuentran y es a través de morán una de las líderes de las musas de jalisco y ahora y me está descargando con los puntos por parte de la escuadra de las musas de jalisco la rotación por el costado izquierdo cherbel buscando y consiguiendo los puntos al ataque otra vez jackson el tiro media distancia amaya johnson johnson atacando a saide y se la quita y además el paul y cuenta buena jugada por parte de johnson me parece que saide se equivoca porque no en gestión jackson jackson en la media distancia jackson sumando con el lindo jumper briana jackson jackson la pantallera de jajari smith jackson sacando el tiro forzado canson johnson atacando a jajari smith johnson y la media vuelta lo bueno en la oportunidad le queda a cherbel tenerse sólo a un punto de desventaja el tiro lejano por parte de abdick chico tengas pintando el arco iris cherbel saliendo ante la marcación por parte de las aztecas briana jackson la pantalla era por parte de jajari smith jackson con los puntos fáciles los puntos johnson descargaba con pantoja ángela pantoja la colada ángela que suma briana jackson con 8 segundos jackson otra vez la jugada de la casa chervé el jumper por parte de charla el efectivo sumar en la larga distancia y a jajari smith y smith sumando con los dos puntos la bandeja fácil es fácil perdón jacqueline luna castro con saide peraza saide dejando los controles con abdick chico con abdick chico tengas claro que si los puntos cortesía de amaya johnson camiseta número 9 ahora si esta es joana joana atacando abdick chico tengas el tiro lejano por parte de las musas ya que le luna castro con saide peraza saide dejando los controles con jajari smith saide con jajari smith jajari 7 segundos y jajari apoyada del tablero sumando los puntos chervé el chervé el que se anima de larga distancia briana jackson con jackie luna saide peraza la rotación con heysel y heysel pintando el arco iris joana morán con tres segundos joana con un segundo joana con la flotadora sobre la chicharra sumando las unidades briana jackson jackson pone a freno de mano jackson la media distancia a los puntos murillo 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 atacando y murillo apoyada del tablero sumando los puntos jaysel ramírez con saide peraza saide de larga distancia ante la marca pues dándole un poco más de espacio joana morán ya que luna castro rotación con briana jackson a jackson se la abría al mar y jackson con la bandeja fácil dos puntos chervé el tiene que animarse en la media distancia y claro es un tiro que domina chervé el coach arturo sánchez preparador físico de las aztecas mientras veamos la canasta por parte de priana jackson a toda velocidad con el rompimiento hay un tiempo fuera por el coach carlos grosito ahora si terminó de dar el saludote para la mamá de arturo sánchez el preparador físico y coach de aquí de jackson le pone freno de mano con geysel tiempo espacio geysel pintando el arco iris levantando a la afición aquí en el domo castel clato reyes ya harry mit ya harry con la colada briana jackson jackson en la media distancia qué cosa lo de jackson si sumando de media distancia cien por ciento en esta ocasión de mano buena colada por parte de grecia martínez camiseta número cero de las musas de jalisco vego faz la rotación de costa a costa con jack y ya harry vego gran rotación y los puntos con geysel 10 segundos la pantalla alta geysel tiro de larga distancia vendrá el tiempo fuera oscar villatoro porque aztecas con esta quinteta que presentó muy buenas cosas muy buenas cosas y bastante castigo desde la media distancia lo que presentan las locales la pantoja joana morán y joana que con la bandeja suma los puntos y verán las mejores noticias a través del portal de nvm correcto no se pierdan ninguna información pues me parece que se acaba el partido amigos de nvm victoria de las aztecas del estado de méxico 63 puntos a 44 nosotros nosotros no vamos a hacer pausa cada vez a veces que se hace pausa la pantoja consuelo que a cada vez a la parte de en cuanto a la parte de un musical incluye más la parte de un espacón de la parada de no se pierdan ni los puntos que se haga la parte de la parte de el estado de los puntos no se pierdan más fácil y lo que se trata de negar a las telas que están en general y el punto de colectadas sobre la parte que va a hacer lesiones que pasan Gracias.